¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí, ustedes allá, yo soy gitana, la líder de este hermoso campamento Destiny. Estamos en el servidor de San Castle, si alguien nos anda buscando, ya saben dónde encontrarnos. Bueno, estamos ahora aquí. ¡Uy! Ya me cogió este zombie. Estoy yo sola, somos muy pocos hoy en la invasión. El nivel es nivel 19, uf, ya se puede imaginar, se sufre. Están mamadísimos, fuertes estos zombies y todavía no me ha dado ayuda. Estoy esperando que se conecten y me... Porque el problema es que no sabes con cuántas personas cuentas para invasión y para el boss, para mano de hierro. Así le dicen, uno boss y otro mano de hierro. Bueno, aquí en la invasión, ya ven, los golpes de los zombies son más fuertes. Es un nivel ya que ya no tú no puedes tú solo, tú solito. Siempre les digo a los chicos, llegó Raclen, hola Raclen, gracias por la ayudita. Ya están entrando. Somos muy poquitos, pero esperemos que lleguen, que contemos con los demás chicos puedan estar. Algunos tienen problemas por lo de la cuarentena. Están teniendo problemas con su internet. Otros también juegan, pero no hacen mucho. Y me dicen, Gitana, miren, aquí está Biker, se está deslizando como una patineta, como patines, porque su lag es horrible. Y si todos no tuvieran lag, yo sé que ya estuviéramos tal vez hasta en el nivel 30. Pero el lag nos pega a todos, es horrible. A mí me ha dado y la verdad que me dan ganas de tirar el teléfono por la ventana, quebrarlo, me enojo demasiado. Pero digo, bueno, voy a hacer lo que puedo. Pero a veces tengo suerte, me pega mucho. No sé, cambia y el juego me da como una locura. Hola, Emma, gracias por llegar, mami. Siempre le digo a los chicos tirar mucho hielo. Aquí estamos tirando hielo, yo estoy tirando veneno. El hielo ese es este, el amarillo y el veneno es como el color moradito. Tiren eso siempre en las entradas de las oleadas. Tenemos que hacer 28 oleadas. Ahora vamos en las 5. Tenemos un tiempo limitado. Tenemos que apurarlo. Entre más rápido lo hacemos, podemos pasar el nivel y subir para que es el siguiente, el 20. Tenemos que también estar checando aquí atrás, aquí en el centro. Cuidar este carro que está a mi mano izquierda. Los zombies aparecen unos en el centro y caen. Tenemos que hacer limpieza y matarlos. Para los que están ayudando a sus campamentos, les recomiendo, chicos, que se quiten el título, que es la profesión de ustedes, que tienen en su nombre, arriba de su nombre, si son logger, mineros, gun maker. Todo eso se lo tienen que quitar, quitarse el skin, que el skin es lo que se compran para ponerse con dinero de verdad y quedarse nomás con su armadura. Aquí todos andamos con nuestra armadura, quitarse la mochila para evitar un poquito el lag. Porque sí, no voy a decir que, uf, qué cosa, se los fue a todos. La verdad, los chicos mandan videos en el WhatsApp, mira cómo yo estoy así, todos no se mueven, los zombies están en cámara lenta. Y dicen, mira, mi lag, no pude ayudar mucho, lo siento. Y le digo, bueno, ya me cogió este monstruo. Ya voy a morir, ya casi muero, ya casi muero. Bueno, les digo a los chicos, lo importante es hacer lo que se pueda, aunque tengamos lag, lo importante es que estén apoyando y estén tratando de ayudar. Aunque sea un disparo, se va a llevar un zombie, así que no se preocupen por eso. Y siempre los animo, lo verdad, chicos, les mando un beso muy grande, los quiero a todos. Ay, ya estoy morida. Ya estoy muerta. Voy a esperar que alguien me levante. Les digo, se pone más, más fuerte. Creo que los chicos están haciendo limpieza en el centro. Es que le digo, somos muy pocos y estamos contando con pocos chicos. Ahorita no se están conectando mucho porque su internet de varios, por la cuarentena en sus países, no les están dando un buen internet. Entonces, tampoco no por eso vamos a decirles, hey, no están ayudando, hey, no. Pues hay que ser considerados y entender los problemas. Que primero lo primero, siempre les digo a los chicos, primero la vida de ustedes, sus cosas, y luego cuando pueden, entren a jugar. No se preocupen que los que estemos, pues haremos lo mejor que podamos. Recuerden siempre tirar mucho hielo, mucho hielo y mucho veneno. Entre más rápido lo hagan, más van avanzando más rápido. Nos estamos tardando un poquito. Tal vez algunos están teniendo complicaciones en las entradas. Eso sí, nos quita tiempo, pero bueno, tampoco les voy a arrancar la cabeza a todos, ¿verdad? Seguimos aquí con la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. Invasión, como acabo de decir, es nivel 19. Y también los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Destiny Life After. Dejen su hermoso comentario y su like. Y el like también importa mucho. Y dejen sus comentarios, qué opinan, qué piensan. A mí me encanta saber, escuchar a los demás. Siempre me doy un tempiecito de estar con los chicos. A ver, limpieza en el centro. Limpieza, limpieza. Quita los zombies. Y no dejar que destruyan el carro. Siempre tratamos de no pedir ayuda, hacerlos por nosotros mismos, solos para entrar al ranking. El ranking entra en los que están mejorando y están subiendo poco a poco. El campamento todo lo hemos logrado con el esfuerzo de todos los chicos. Y no me canso de decir que son los mejores o wow, son excelentes compañeros. Son como una familia. Para mí los considero a todos igual. Son un amor. Y lo que más me encanta es que les digo, chicos, necesitamos esto para el campamento. Corran, vayan, ayuden. Donaciones, esto y todo. Los chicos dicen, gitana, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudamos? Eso me fascina. Porque así te dan ganas de seguir avanzando, de seguir jugando. Y quedarte para ellos, para las personas que en verdad te aprecian y te quieren. Y tú lo sientes, tú sientes la verdad las buenas vibras de las personas. Y también de las malas. No voy a decir que todos son un amor. Hay gente muy envidiosa, que siempre te desean mal, te critican sin conocer de tu vida. Hablan de ti, pero obvio ellos son perfectos y son excelentes. No les puede decir nada porque, uy, perdón, señorita, se enojó. Entonces, mejor lo que hacer es ignorar a esas personas porque eso, si alguien habla de ti, significa que eres importante. Así que, chicos, séntanse orgullosos y hablan de ustedes. Digan, gracias porque se acuerdan de mí ya que yo no me acuerdo de ellos. Así me río cuando me burlo. Bueno, seguimos, seguimos en la rumba. Estoy checando a ver que todo esté bien. No estamos tardando. No sé. Chequen siempre que no queden lagueados los zombies en los carros o al frente de los terrenos. Porque ahí se meten. Miren, estamos perdiendo tiempo acá y eso nos hace atrasarnos para seguir a la siguiente oleada. También les digo, háganse, prepárense bien, chicos, cuando vayan a su invasión. Uy, son mis en el centro. Limpieza, limpieza, limpieza. Mejoren sus armas, sus accesorios. También les digo a los chicos, hagan su comida especial para que hagan más daño. Y también cuando compren una armadura o compren un arma, fíjense, chequen bien, que tengan buen crítico y puedan hacer mucho daño. Compren para invasión una lanza papa o una lanzallama. Eso ayuda mucho. Miren, aquí a lo que le disparo uno, le disparo con la lanza papa, le disparo a todos los que están aquí, los 10 zombies. Entonces, es muy bueno. Bueno, para el boss, sí, tienen que tener otra arma. Solamente cuando el boss, el mano de hierro tira a los muchos zombies pequeños, es bueno sacar la lanza papa o la lanzallama. Bueno, esa es otra historia, no les voy a contar. Después cuando suba, haga un video para el boss, mano de hierro, también les iré explicando. Mejoren sus armas, chicos, pónganle los cristales, vayan a la máquina de reparación y ahí le levantan el chaos, el daño, el arma y también a su armadura que es la que van a usar. Bueno, seguimos aquí, ya ven que se está poniendo más complicado. Entre más subiendo las oleadas, los zombies se ponen más, más cabrón. Se va poniendo más difícil. Pero, este, cómense su pollito, ahorita que nos da tiempecito. Nos estamos tardando, no sé qué está pasando con el otro lado. No sé cuántos habrán. Este, bueno, les digo a los chicos siempre que no se preocupen, que hagan lo mejor posible, lo mejor que puedan. Este, a ver, aquí seguimos, seguimos, seguimos. Tirando mucho hielo y mucho veneno. Ay, cuéntenme, chicos, de ustedes. Déjenme sus hermosos comentarios, su like, suscríbanse. También síganme en mi nuevo Facebook, Belkis Turcios. Ese es mi verdadero nombre. Es nomás en el juego que soy gitana. Ahí estaré también dando información sobre lo que hacemos en el juego. Subiré cosas mías, me vayan conociendo un poquito más de mí. Y yo con gusto respondo siempre, pero eso sí, cuando estoy desocupada y cuando duermo tengo que también descansar. Hay personas que se molestan y dicen, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no saludas? Pero también tengo una vida que tengo que descansar y tengo que dormir, les digo. Ya vamos en el 21, no quedan dos minutos, no lo vamos a lograr, pero estamos haciendo lo mejor que podamos aquí entre todos. Ya me llegó Dani, ya me llegó aquí, qué bueno, más ayuda, mejor. Siempre hacemos un mapa donde ubicamos a los chicos donde van a ir en sus puestos, pero no siempre llegan todos. Entonces, a la mera hora estamos cortos y dicen, oh, no llegó fulano, no llegó mengano, y andamos ahí sufriendo. Andamos a las carreras y decir, bueno, uno ayude aquí, el otro ayude allá. Porque en el momento, el juego no te va a decir, a ver, le voy a dar un tiempo para que se acomode. No, el juego entra y a darle con todo. Entonces, tienes que correr, hacerlo lo más pronto posible para que te vayas ubicando en dónde ayudar, si en el centro o aquí al frente de las entradas de los terrenos. Ay, qué rico. Les mando un beso a todo mi campamento Destiny. Los adoro, chicos, los quiero, los quiero, los quiero con todo mi corazón. Uy, limpieza, limpieza, limpieza. Zombies en el centro, zombies en el centro. Vamos, chicos, vamos, si se puede. Siempre le digo, chicos, vamos, vamos, vamos. Se hace lo mejor que se pueda. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que animarnos. Siempre yo soy la que estoy hablando para lo que es en invasión y para el voz mano de hierro, para ir diciéndole a los chicos qué ir haciendo porque a veces estás tan concentrado en lo que estás haciendo y se te olvida tirar hielo, se te olvida qué ir haciendo. Entonces, mientras yo se lo estoy recordando, dice, oh, cheto, sí, es cierto. Este gitana dice, mira, Nexon, bien sentadito. Nexon, gracias por la ayuda. Yo voy a decir su la que también ya mejor dice, mejor me siento, ya no puedo hacer más. Algunos son de niveles bajos, los chicos están mejorando. Hemos aceptado chicos de nivel bajo como generador 3 y la verdad han subido muy rápido. Me quedo, wow, ya son generadores 10, 11 y es más ayuda para uno. Entonces, sí, le están echando ganas. Esto te, uh, hemos terminado, no lo pasamos, quedamos a las 24 liadas. Ya saben que teníamos que llegar a los 28. Bueno, chicos, vengan, cuídense aquí, compré una acá de sus estrellas. Ya la tengo, ja, ja, y de 3 estrellas. Ya salió de 5, ya me la voy a comprar también. Bueno, eso es todo chicos, gracias por su atención. Les mando un beso muy grande, cuídense. Chao.